Yo soy Sebastián, ya lo dijeron, y mi nombre artístico es Oli Gansmire y Trash y pues se preguntarán ¿Qué es lo que hago de artístico? Pues hago música, hago música rap y hago pues también como en general todo lo que tenga que ver como con la parte creativa pues como de ciertas cositas. ¿Y con qué me parcho yo? Esa es una muy buena pregunta, yo me parcho con cosas muy simples la verdad, yo me parcho con cosas que a lo mejor y no son tan trascendentales para muchas personas pero para mí me hacen la noche y el día entero si yo las tengo, pues como por ejemplo, no sé, los amigos, no sé, el estar en la calle, el tener algo para hacer música, el tener como cierta idea, cierta inspiración, yo me parcho de muchas maneras y con muchas cosas pero sobre todo...